Y hacemos esta oración en esta hora diciendo del Padre Celestial Si tu presencia verá conmigo Venga a ser desde este lugar A tu gloria Espíritu de Dios Te adoramos Señor, te adoramos, te adoramos Te adoramos Señor que tu presencia nos salva aquí Venga a ser desde este lugar Te adoramos Señor que tu presencia nos salva aquí Yo voy a limpiar, lo que quiero que hay No voy a limpiar Su tu presencia en el mundo lo hará Yo voy a limpiar, lo que quiero que hay No voy a limpiar ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ Hoy, 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 hoy. Y no me doy hasta que suceda, hasta que tu gloria ilumbre mi interior. Y no me doy hasta que suceda, hasta que tu gloria ilumbre mi interior. Y no me doy hasta que suceda, hasta que tu gloria ilumbre mi interior. Y no me doy hasta que suceda, hasta que tu gloria ilumbre mi interior. Y no me doy hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que tu gloria ilumbre mi interior. Y no me doy hasta que suceda, hasta que tu gloria ilumbre mi interior. Y no me doy hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que suceda. Y no me doy hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que tu gloria ilumbre mi interior. Y no me doy hasta que suceda, hasta que tu gloria ilumbre mi interior. Y no me doy hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que tu gloria ilumbre mi interior. Y no me doy hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que suceda. Y no me doy hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que suceda. Y no me doy hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que suceda. Gracias.